En un arrabal de la boca se reunieron tres bebetes las yuntas finoli, finoli para tanto tropezón el aire perfume de bosta y platino el colorete del río que tanto nos trajo y la llanura del malón a las siete, el siete, el siete, mesa solo pa' curretes arranca el duelo de vidos y empezaron la canción lengua, lengua, lengüita dejate de hablar a ver quién es más poronga en esta milonga vamos a cantar tres birras van pa' la mesa, pa' la sed de cada chaval acá se respira el duelo y el chirrido del pacón moza dijo un gallego por su oficio y juventud la minita hizo un relojeo y tuvo un cambio de actitud muñeca que se puso brava más caliente que un cimarrón la flaca vino sin fiaca para darle ese borrón lengua, lengua, lengüita dejate de hablar a ver quién es más poronga en esta milonga vamos a cantar no tiene ni paraguasca, llevala hasta el mamá siguió Evarito el más guapo de gomina religión no llora pero siempre mama y te deja el naranjo en flor farsante, arrabalero, pituco en su narración con facha en el dos por cuatro aunque pifie de escalón Uh, ¿estás bien? Pipí, cucú Lengua, lengua, lengüita dejate de hablar a ver quién es más poronga en esta milonga vamos a cantar Eh, el tercero que habló fue el Emiliano directo de Apache el guacho bien piola la vieja fue puta, su viejo un salpado y la gorra en la villa le vendió la troca y toda la palmita de los negros haciendo pa' el lema habló como el burro leccano estaba re loco y algo estaviado tengo a lengüita dejate de hablar de todos los pibes te la vamos a dar de tanta chachara los muchachos se dieron cuenta de una cosa que lindo este quilombito todo por culpa de papá el picaflor tenía una lija y así se le fue la vija dejó a tres muy panzonas y se vino a rajar fue don Enrique el lunfardo el que hizo tanto bardo tres pibitos son tres denitos que hoy se vuelven a encontrar uno en la pampa y otro en los barcos y el duraznito se fue a chorear lengua, lengua, lenguita dejate de hablar a ver quién es más poronga en esta millonga vamos a cantar y dice sean unidos así los hermanos esta es la ley primera venga otra ronda de los borrachos antes de brindar es que no es cosa de todos los días a una familia encontrar fue el perdido Enrique el poronga que esta milonga quiso olvidar fue el perdido Enrique el poronga que esta milonga quiso olvidar fue el perdido Enrique el poronga que esta milonga quiso olvidar quiso olvidar